Ecuador es víctima del sicariato. Genialmente el sicariato es un tema conexo al narcotráfico, provocado por ajustes de cuenta, por casos de venganzas, cobro de deudas personales, rivalidades entre bandas de delincuentes y del crimen organizado para tomar el control del territorio, ya sea por el tráfico o el negocio del tráfico. El sicariato específicamente se le considera el asesinato a una persona bajo una recompensa, un pago o una remuneración. El cuerpo de José Huacón, alias el Gato Negro, fallado sin vida entre la interfección de las calles Huancabilca y Sucre. Como podemos observar, aquí ha quedado la sangre que ya oculta. Oh no, lo que yo vi fue algo horrible. Nunca ha habido estas cosas por aquí. Nunca se ha pinchado disparos. El artículo 450, en su numeral 2 del actual Código Penal, reprime el homicidio que se comete por precio o promesa remuneratoria, con pena de entre 16 y 25 años de reclusión. Sin embargo, su tipificación en el régimen penal ecuatoriano como un delito agravado que atenta contra el derecho a la vida, llega a ser insuficiente debido a la alarma social y al irreparable daño que causa. Con el nuevo Código Orgánico Integral Penal se ha tipificado lo que es el sicariato, imponiendo una pena de 22 a 26 años, lo que anteriormente no estaba en el Código Penal que regía antes que entrar al Código Integral Penal, porque anteriormente era específicamente un homicidio con un agravante. Artículo 143 Sicariato La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. La misma pena será aplicable a la persona que en forma directa o por intermediación encarga u ordena el cometimiento de este ilícito. Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio de jurisdicción ecuatoriano cuando los actos de preparación, organización y planificación son realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se consume en territorio de otro estado. La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El asesinato es un delito de acción penal pública. Entonces, el fiscal tiene la obligación de oficio o de parte de entrar en la investigación si se da un determinado asesinato. Por ejemplo, si matan a una persona, como tú dices, los familiares ponen la denuncia y el fiscal es el encargado de investigar acerca de este hecho. Y si no ponen la denuncia, de él enterarse, solo de él enterarse se apla la noticia, tiene la obligación de ir a instalar una investigación. Entonces, él tendrá la obligación de investigar y actuar con los elementos esenciales de convicción que relacionen a esta persona con el delito. Por ejemplo, pueden incautuar el arma y sin el arma se encuentran las huellas populares de la persona. Entonces, ahí ya hay un elemento de convicción que puede relacionarlo. Entonces, él reuniendo todos los elementos de convicción que manda la ley, solicita al juez, solicita al juez la prisión preventiva para abrirle un proceso judicial. Entonces, el juez, las versiones del fiscal, perdón, no son vinculantes con el juez, no lo obligan. El juez hace una autorización y determina si es procedente o no procedente de la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar para asegurar la presencia de este individuo y juzgarlo como manda el código de procedimiento penal. Flash Informativo Faxo TV. Hace pocos minutos acaba de ocurrir lo que presume otro caso de sicariato. El cuerpo de José Huacón, alias El Gato Negro, fue hallado sin vida entre la intersección de las calles Huancabilca y Sucre. Según las autoridades, fue encontrado con varios impactos de bala, lo que ocasionó su deceso. Según la policía, tenía antecedente penal por tráfico de estupefacientes. El actual obseso dejó cinco hijos en Gorfandac. A continuación, tenemos nuestra corresponsal de Noticias Paola Borques. Buenas tardes allá en estudio. Nos encontramos en el lugar de los hechos donde fue asesinado José Huacón, alias El Gato Negro. Como podemos observar, aquí ha quedado la sangre del ya obseso. Tenemos aquí una moradora que fue testigo del asesinato y tenemos aquí, cuéntenos señora, ¿usted qué vio aquí? Oh no, lo que yo vi fue algo horrible, niña. Nunca ha habido estas cosas por aquí. Nunca se ha escuchado disparos. Ha sido algo que nos tiene a todos, atemorizados. Parece que ha sido asunto de sicariato, como usted puede ver, no sé, parece que ya todo está un poco más calmado, pero es asunto de sicariato. Yo justamente iba viendo, al mediodía, saliendo, que salen los niños de la escuela, iba a ver a mi hija, cuando lo veo, el hombre tirado, el señor estaba tirado, yo estaba ensangrentado, estaba sin vida. No sé, creo que fueron cuatro o cinco disparos. ¿Usted lo conocía al difunto? Sí, sí lo conocía y me parecía algo extraño que haya muerto así, porque es una persona tranquila, trabajadora, tiene su familia y no me parece que haya andado en cosas ilícitas o para que haya muerto así. Presultamente, ¿cuántas personas fueron las que hicieron el asesinato del hombre? Eran dos y los dos andaban en moto. Entonces, quiere decir que eso fue al estilo sicariato, ¿verdad? Sí, así es, niños. Continuamos con más en el estudio Ruth. Esta noticia será ampliada en la misión estelar. Buenas tardes. Gracias.